El licenciado Julio César León Trujillo, delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colina. A la licenciada Emea Guadalupe Solís Ramírez, secretaria general de Gobierno. A la diputada Miriam Cudiño Espíndola. Y al licenciado Brian Alejandro García Ramírez, fiscal general del Estado. Tenemos la intervención de la maestra Esther Gutiérrez Andrade, presidenta de la honorable Ayuntamiento de Villa de Almárez. Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Agradecer la presencia de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno. Démosle un fuerte, pero muy fuerte aplauso. Bienvenida a tu municipio, gobernadora. Y agradecer nuevamente a todos los que has respaldado desde el Ayuntamiento. Sepas que sabes que tienes una aliada y que podemos hacer equipo en todas las actividades que se requieran. Aquí acabamos de dar una muestra precisamente de lo que podemos hacer con una muy buena administración. Ya tenemos dos camiones compactadores listos para el servicio de nuestra población. Y así vamos a ir trabajando con este tema que tanto aqueja en nuestro municipio y que para nosotros es una prioridad. Agradecerte nuevamente lo de las patrullas para nosotros es un honor que nos hayas ayudado con un tema tan importante que tiene que ver con la seguridad de todos los villalvarenses. Decirte que Villa de Almárez es tu casa y las veces que se requieran, ojalá podamos seguir contando con tu presencia. Bienvenida seas nuevamente. Aceruso de la voz, licenciado Julio César León Trujillo, delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Presidenta, gracias por recibirnos aquí en tu municipio. Agradecer al presidio que nos acompaña. Y gobernadora, muchas gracias por convocarnos a estas reuniones de acercamiento con la población porque eso es lo que nos ha instruido el presidente de la República y que tú lo conoces muy bien porque, siguiendo su ejemplo, es como hemos ido teniendo la gobernabilidad en el Estado de Colima en las tareas que tienen que ver con el gobierno de México y pues ahora, sin duda alguna, es la misma réplica que tú estás haciendo en el gobierno del Estado. La instrucción del presidente ha sido eso, que seamos un gobierno cercano, que veamos cómo acercamos en la medida de lo posible el gobierno a la gente, no que la gente tenga que buscarnos a nosotros. Y pues muestra de ello son estos diálogos comunitarios. Así que, pues esperamos que la atención que podamos brindar desde los programas sociales que atendemos aquí en Colima a través de la delegación estatal, pues sean de provecho y que ojalá que podamos dar algunos resolutivos aquí a la población que viene a visitarnos. Así que, pues los esperamos en el stand para dar seguimiento a aquellas solicitudes que traigan y que tengan que ver con el gobierno de México. Así que, pues muchísimas gracias y pues bienvenidos todas y todos. Escuchemos el mensaje de la licenciada Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. Gracias, buenas tardes. Me da gusto, decía hace un momento, estar otra vez en Villa de Álvarez. Hemos estado recorriendo los diez municipios del Estado con diferentes actividades, con diferentes eventos, entregas de obra, etcétera. No es la primera vez que coincidimos en este municipio con la presidenta municipal, con las y los diputados locales. Pero ahora, además de este evento al que nos invitó la presidenta de la entrega de unos camiones recolectores de basura, estamos aquí en Villa de Álvarez también porque iniciamos una agenda a nivel estatal para recorrer cada uno de los diez municipios con todas las dependencias del gobierno del Estado, con la presencia del gobierno de México a través de la delegación de programas, pero también con un espacio en el que participa el Ayuntamiento de Villa de Álvarez. ¿Qué buscamos con estos encuentros? Acercar el gobierno a la gente, es que el gobierno vaya a donde están las personas, justamente porque lo que tenemos como uno de nuestros objetivos es facilitar el acceso de las personas a cualquier trámite, a cualquier servicio, o a cualquier inquietud que se tenga respecto a las acciones de gobierno. Por eso, agradezco a quienes han confiado en estos eventos de diálogos comunitarios y que así como en otros municipios el día de hoy nos estén acompañando en Villa de Álvarez, con este diálogo comunitario en Villa de Álvarez concluimos el primero de los recorridos por los diez municipios del Estado. La verdad es que nos han recibido de la mejor manera y eso se los agradecemos en cada uno de estos municipios. Yo soy una convencida de que de pronto cuando los funcionarios de siempre, con la visión y la manera de hacer política de siempre, se encerraban en las oficinas, no se daban cuenta o perdían la sensación de lo que realmente estaba pasando en la calle. Por eso es tan importante que nos mantengamos permanentemente haciendo visitas y recorridos, para que no olvidemos para qué queríamos estar aquí, para que seamos testigos de qué es lo que sigue haciendo falta y para que escuchemos a las personas que son las que saben lo que sucede en el día a día de la vida cotidiana de todas y todos y que nosotros busquemos siempre brindar el mejor de los servicios desde el gobierno del Estado. También decirles que ustedes seguramente ya lo han escuchado, recibimos el gobierno estatal con muchas dificultades financieras, pero pese a ello, nuestro compromiso en este dos mil veintidós es que ahorraremos quinientos millones de pesos que dejarán de gastarse en telefonías, comidas, viajes, renta de oficinas de los funcionarios, porque estamos convencidas y convencidos que hay que gastar menos en los políticos para invertir en lo que la gente necesita. Esos ahorros se están redirigiendo a las prioridades de este gobierno, seguridad, salud, educación. Por eso se han entregado ciento cincuenta y siete patrullas en todo el Estado, a la Policía Estatal, a la Fiscalía del Estado, a los diferentes municipios, aquí en Villa de Álvarez entregamos dieciséis, pero también se va a invertir en un programa en materia educativa para que el próximo ciclo escolar, nuestras niñas y niños de preescolar y primaria, además de sus uniformes escolares, recibirán sus mochilas y sus útiles, nuestros niños y niñas de secundaria, además de sus uniformes escolares gratuitos, recibirán una laptop de manera gratuita para fomentar la educación y explicarles, dejarles ver a las familias y a nuestra niñez que en este gobierno estatal tienen una aliada, tienen un aliado para proteger aquello que es lo que más nos preocupa y nos ocupa, nuestra niñez, ofrecerles educación de calidad, decirles que sí hay de otra, que hay alternativas para salir adelante por los caminos del bien y que junto con eso se unen los esfuerzos que también se hacen con el gobierno de México, porque cuando pasan a la educación preparatoria, entonces cuentan con una beca que entrega el gobierno de México a todos los jóvenes que estudian preparatoria en una escuela pública, y ahí donde tenemos este cuello de botella de los jóvenes que quieren seguirse preparando en la universidad y que desafortunadamente no tenemos todavía los espacios suficientes en las escuelas públicas, pues también ya estamos haciendo esfuerzos de manera conjunta entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Se arrancó con la Universidad Benito Juárez en Armería para dar una oferta educativa a nivel profesional a los estudiantes de ese municipio, y este fin de semana anunciábamos que el próximo ciclo escolar también tendremos una nueva universidad pública, la Universidad Intercultural en el municipio de Comala, una inversión del gobierno de México y del gobierno del estado, que lo que busca es decirles a nuestras juventudes que sí hay alternativas, que sí hay opciones y que nosotros vamos a seguir buscando cómo generamos esos espacios para que podamos encauzar a nuestras juventudes por el camino del bien, para que podamos encauzarlos a que se sigan preparando para alcanzar sus sueños. De mi parte, muchísimas gracias a todas y a todos los que colaboran en estos diálogos comunitarios y que nos permiten que sean una realidad, y muchas gracias a la gente que nos acompaña, que acude a estos diálogos comunitarios para ser atendidos, porque eso habla de que están teniendo confianza en este gobierno, y nosotros se los agradecemos y vamos a estar a la altura de esa confianza. Que tengan una bonita tarde. Los amigos de Archivo Digital, así comienza la gobernadora del estado a atender a los diferentes ciudadanos que vinieron a solicitar una audiencia con ella.